Música 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 Gracias por estar buscando un restaurante Este es un juego que se ha vuelto muy popular pero vamos a demostrar USDT que vamos a empezar un nuevo restaurante Es que podemos ser, pero creo que vamos a ir a italiano, pues chus, entonces vamos a ir a poner esto, chus, tan vacío que esa obra nunca ha tenido un resalte cerrado, entonces vamos a ver. Tenemos que empezar a trabajar inmediatamente, después se remoto en el foco, vamos a dar a B, vamos a coger esta mesa y la vamos a colocar aquí. Si, uno ahí, hay otra, las oillas las vamos a colocar así, para que sea, a mi me gusta colocar ahí. Y luego, otro, para que aquí, y luego esto lo colocamos ahí. Perfecto. Ahora vamos a finish, y vamos a ver nuestro restaurante. Bueno, en direcciones vamos a decirles que valen aquí. La descripción, decirme como tenemos que llamar nuestro restaurante, les vamos a ver. Bye. Oh, yo, first! Aparo, 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 White Arrow, Perfecto. Estado. Pausa, first. Most angle, aparo, läng,. Lo domino bastante bien, todos queréis lo mismo, pues, hay ocho patos, ahí está Ah, ya no tengo bicisclap, pero no os preocupéis que las camisetas sí que están en venta, ¿vale? Es muy rápido, mirad que se haga aquí, sinceramente Ah, bueno, eso sí, ya se han ido, ya hemos conseguido dinero que peor que compré la entrada versión alfa o beta ni se consigue, esto cuesta 20, voy a coger sal, voy a poner música El cuarto, esto es, poque no es posse, ese no? No sé qué, ok... Ah, ah... Ah, ah... Es correcto chiquitín, me da ese dinero, ¿eh? Y bueno, y bueno, y bueno, vamos a ver, vamos a ir un momento a la otra otra Y hace un poco automático Por eso vamos a Hire workers Pues verá Start working Y a new Start Vamos a hacer que nos haga Tapas españolas Esto Esto Vamos Vamos a hacer que nos vamos a hacer Y crepes Finis ¿Qué es eso? 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 Quiero ver Me gusta verlo. Ahí está. El trabajo es automático. No sé si me llamo. No sé si me llamo. No sé si me llamo. pues vamos a cambiar el restaurante voy a guardar esto creo que hay aquí si hay otro restaurante que tengo entonces vamos a ver ahora pues ya estamos en el Tycoon y el restaurante Tycoon en el servidor vamos a esperar que chupre mas que donde vamos a abrirlo lo mejor es que también es automático pues las tengo pausa y tenemos casi todo nos quedan dos para una limonada una limonada wow chaval eso no habíamos tenido pues voy a ir un momento a jakel vamos a poner pues ya 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 Y bueno, os dejo aquí con el video Espero que os haya gustado Darle un like si os haya gustado Sobre todo, si llegamos a los likes Subiré otro video De mi bike De el sonata y cool Es, bueno Espero que os guste También el nuevo fondo de mi canal Me enseñó mucho clic Entonces gracias mucho clic Por eso ya me lo Dejaré su canal en la descripción No, no